Este mes de junio el Cine Club del Centro Cultural La Paz continuará rindiendo homenaje a Pedro Almodóvar con la proyección de sus cintas más icónicas cada jueves. El día 6 inició con la proyección de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Gracias al éxito y aceptación de la actividad se tienen programadas las siguientes proyecciones para este jueves 13 de junio con la cinta Kika que cuenta la historia de la protagonista una maquilladora de carácter ingenuo que un día recibe un cargo muy especial de maquillar a un cadáver un atractivo fotógrafo llamado Ramón. Sin embargo éste en realidad no está muerto y sólo sufre un ataque por lo que el trabajo de la maquilladora motiva a que reaccione y se enamore de ella. Cinta escrita y dirigida por Almodóvar de 1993. La ley del deseo y dolor y gloria serán las cintas que continuarán los siguientes jueves 20 y 27 de junio. Todas las proyecciones serán a las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Paz en la sala de audiovisuales. Es importante mencionar todas son clasificación para mayores de 18 años. Para conocer la programación completa se pone a disposición la página de Facebook Centro Cultural La Paz. ¿Te gustaría publicar tu obra en el Instituto Sudcaliforniano de Cultura? El Instituto y la Coordinación de Fomento Editorial convocan a los escritores sudcalifornianos a participar en el certamen Publica tu Obra 2024. Los autores podrán enviar por correo electrónico una propuesta para crónica, ensayo, investigación, leyendas, artes visuales, gastronomía o tradiciones. La fecha límite de recepción de propuesta es el viernes 29 de noviembre. La publicación de resultados se dará a conocer a más tardar el 24 de enero de 2025 en la página cultura bcs.go.mx, así como en el Facebook Librería ISC y en las del Instituto. El Consejo Editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura seleccionará tres obras ganadoras que considere para su publicación, siendo notificados de inmediato. Las bases completas de esta convocatoria están en cultura bcs.go.mx, diagonal convocatorias, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.